Cuéntame por ahí Y a los años se te empiezan a notar ¿Tú qué pensabas? Que porque eras una reina Que tu hermosura nunca se iba a terminar Y de tu cuerpo tan bonito que tenías En las prestadas lo mandaste a volar Ahora dicen que te ven en las cantinas Y que con todos tú te pones a tomar ¿En dónde está aquel orgullo que tenías? Cuando de amores yo te iba a platicar ¿Tú qué pensabas? Que porque eras una reina Que tu hermosura nunca se iba a terminar Y de tu cuerpo tan bonito que tenías En las prestadas lo mandaste a volar Ahora dicen que te ven en las cantinas Y que con todos tú te pones a tomar ¿En dónde está aquel orgullo que tenías? Cuando de amores yo te iba a platicar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!